¿Cómo estás con las distracciones en el trabajo? Hay muchos factores externos que te distraen o algunas ideas en tu cabeza que te sacan de foco de las tareas. Hoy te trae algunas herramientas prácticas para solucionar este tema tan esencial en tu desempeño laboral. Hoy vamos a hablar de un tema sobre el que siempre me consultan y es cómo gestionar las distracciones en el trabajo. ¿Por qué no puedo hacer foco en las tareas que tengo que cumplir? Esto se basa fundamentalmente en ese desvío de la atención que nosotros hacemos ante algunos factores externos pero sobre todo factores internos, mentalmente hablando, inconscientes, muchos de ellos, que no nos permiten mantenernos completamente enfocados. Incluso cuando tenemos que hacer tareas que requieren mucha minuciosidad, precisión, donde no tenemos mucho margen para los errores. A veces cuando tenemos que hacer tareas difíciles que requieren un alto nivel de concentración, mucho nivel de detalle, las personas se desconcentran, se desenfocan muy fácilmente en las tareas. Esto sucede por un efecto de la distracción que puede ser algo habitual o algo repetitivo. Todas las personas nos distraemos y tiene que ver directamente con un desvío de la atención. Cuando nosotros nos distraemos, quiere decir que nuestra atención pasa de este lugar donde debería estar a este otro que es la distracción que acaba de ocurrir. Puede ser una distracción física, como un ruido, un movimiento en el entorno, una llamada telefónica, un colaborador, un compañero de trabajo que nos interrumpe, o también internas. Se me cruza una idea, empiezo a pensar en cosas que tengo que hacer fuera del horario del trabajo, o empiezo a tener pensamientos negativos, o me voy pensando en algo que simplemente me aparta del foco de la atención principal de lo que estoy haciendo. En general, la falta de concentración se debe a dos factores. Por un lado, el cansancio o el agotamiento, o también la falta de interés. Cuando yo estoy cansado, es habitual que mi atención se disperse. Por eso es frecuente que ahí cometamos mucha cantidad de errores. Y si yo tengo falta de interés, traducida como falta de motivación, poco espíritu colaborativo, energía muy baja puesta al servicio del trabajo, también se produce este déficit de atención que se traduce en las distracciones. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente, volver a reenfocarnos, motivarnos, incluso cuando las tareas no nos gustan demasiado, saber que aunque sea por rutina, necesitamos completarlas bien, al menos para completar ese proceso y que ya no nos quede en la lista de pendientes. Todo esto nos va a ayudar a volver a enfocarnos en las tareas. El primer recurso práctico es crear un entorno saludable para trabajar. Hay factores que generan mayor distracción. Te cuento un secreto. En el mundo del trabajo actual, donde están tan de moda esos espacios de oficinas abiertas con gran cantidad de escritorios, oficinas totalmente transparentes, donde están algunos líderes o algunas posiciones jerárquicas dentro de la organización, pero todo a la vista, ya están dejando paso a otro tipo de dinámicas de arquitectura organizacional en oficinas. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, casi después de 20 años de probar estos sistemas tan abiertos en plantas de trabajo, que la gente se distrae mucho más. Si bien se fomenta el espíritu colaborativo y de cercanía entre las personas y del atributo de la transparencia, que es algo que buscan muchas empresas, lo que sucede en la realidad es que las personas no rinden tanto. Se distraen mucho con los compañeros. Entonces, este primer punto que te quiero recomendar hoy para evitar distraerte es generar un espacio de trabajo de mayor confort y calidad para poder evitar las distracciones. Por ejemplo, colocarte un auricular escuchando música suave o agradable, poner un cartel para avisar a tus compañeros de que estás haciendo una tarea que requiere una especial concentración para que no te molesten ni te interrumpan, silenciar tu teléfono celular todo el tiempo para no distraerte, ponerlo como en este caso boca abajo para que los mensajes no sean un elemento distractivo, son cosas que te van a ayudar. También ayudan tener algo vivo, ahí como una pequeña maceta con una planta, unas fotos de tus seres queridos que te conecten emocionalmente con partes importantes de tu vida para poder hacer foco también en los afectos y poder volver a las tareas una y otra vez. La idea es que incluso, si no tenés la posibilidad de mejorar tu espacio, cuando necesitas hacer tareas que exijan gran concentración, podés moverte con tu computador o con tus elementos, alguna sala que esté disponible o algún lugar en particular donde puedas estar más calmo y tranquilo. Para ayudarte a concentrarte mejor en el trabajo, elimina los distractores automáticos. Silencia, por ejemplo, la radio, el televisor, los teléfonos. Cuando, si estás trabajando en tu casa, haciendo home office, lo que podrías hacer es colocar un cartel en la puerta de entrada de, por favor, no interrumpir, en los horarios en que estés dedicado al trabajo, avisar a tu familia, hacer acuerdos con las personas que viven con vos, de que cuando estés trabajando, por favor, no te interrumpan o no te molesten. Lo que sí es importante es que mantengas una organización de tu tiempo de trabajo con pausas y también para reconectarte con las demás personas porque obviamente en todos los trabajos hacemos acciones colaborativas, estamos trabajando juntos con otros. Esto igual no debería interrumpir tu foco principal y de alguna manera estas sugerencias van para empezar a entrenarte, en tener más foco y mejorar tu atención en tu desempeño laboral. Te cuento qué hago en mi estudio donde trabajo habitualmente y donde recibo a mis clientes y tiene que ver directamente con el tercer punto. A mí me gusta mucho estimularme en el tiempo productivo de trabajo para mantenerme enfocado la música. Música suave, música inspiradora según el ánimo que tengas ese día en un volumen bajo, un volumen que no interrumpa tu flujo de ideas, tu flujo mental, te va a ayudar muchísimo a inspirarte y a conectarte mejor. Si quisieras a esto le podés sumar un aroma, un aroma agradable específicamente los aromas más cítricos en un hornillo donde podés poner algún aceite de alguna esencia, de alguna manera te van a ayudar a estimular el proceso creativo y ayudan a fijar el foco y la atención. Otra cosa que practico cotidianamente es que realizo pausas cada dos horas. Cada dos horas tomate por lo menos 20 a 30 minutos de descanso si es posible para relajarte, desconectarte y aquí te quiero traer algunos recursos de lo que llamo pausas productivas. ¿Cómo es esto? Para aquellas personas a las que no les gusta desconectarse completamente del trabajo durante las pausas, bueno, hay muchas cosas que podés hacer. Por un lado podés chequear por ejemplo tus redes sociales profesionales, ponerte a actualizar ese tipo de cosas. Es parte del trabajo pero también es más distractivo y es un proceso un poco más distendido, más creativo. Otra cosa es tener siempre un buen libro a mano para poder leer alguna página de ese libro en tus momentos de descanso. De hecho, te recomiendo que lleves siempre en tu bolso o en tu cartera, en tu maletín de trabajo un libro para que en todos los tiempos muertos que vas teniendo durante el día vayas avanzando de página en página. Esto te va a ayudar muchísimo a relajarte a la vez que vas a estar adquiriendo nuevos conocimientos. Para fomentar hacer foco con mayor precisión en las tareas y en el tiempo de trabajo te recomiendo que empieces a regular tu tiempo en las redes sociales. De hecho, hay algunas aplicaciones que miden el tiempo que vos estás pasando en las redes sociales diariamente. Te animo a experimentarlo, a bajarte alguna de ellas de estas aplicaciones para que puedas ver cuánto tiempo perdiste en las redes sociales. Por supuesto que a veces trabajamos en las redes sociales en forma profesional como es mi caso donde lo utilizo como una herramienta de mi trabajo. Pero si no es así las redes son muy distractivas al igual que los grupos de WhatsApp o cualquier otro grupo de mensajería que estés utilizando. Entonces, en los tiempos de trabajo te diría que silencies todos los grupos que hagas conscientemente el ejercicio de no conectarte con las redes sociales personales para no distraerte del foco principal de tus tareas. La siguiente clave tiene que ver con el trabajo colaborativo. ¿Cómo fijamos límites con los demás? Si estás haciendo una tarea muy exhaustiva, muy minuciosa, es importante que le avises a los demás que no te interrumpan, que te ayuden a completarla bien. Porque todas las llamadas telefónicas, cuando te golpeen la puerta, cuando entren a tu oficina, cuando te hagan preguntas, cuando te manden un chat interno, cuando entren mails, van a ser distractores. Entonces, computadora silenciada, tal vez cerrar todas las ventanas emergentes que tengas en tu computador para que esas ventanitas no te interrumpan y te permitan tener un mayor foco y concentración. Te aseguro que ejercitándote esto se consigue y vas a aumentar hasta un 50% más tu claridad y tu foco para meterte en el trabajo. Con respecto a tareas complejas que tengas que realizar, es importante que determines cuál es tu mejor momento del día. Esto se llama el ritmo circadiano que tenemos cada uno. Hay personas que funcionan mejor a la mañana, otros a la tarde y otros a la tardecita o a la noche. Entonces, ese ritmo vital que tiene que ver con tu biorritmo te va a ayudar mucho para establecer cuándo deberías hacer las tareas más complicadas. Por ejemplo, en mi caso es a la mañana. Yo funciono muy bien a la mañana y lo primero que hago cada día de mi rutina laboral es encarar por la tarea más difícil, eso que más me pesa o que estoy un poco perezoso para hacerlo. Entonces, encaro primero esa tarea y la completo. Después sigo con las siguientes cosas. Si bien soy muy ordenado, muy metódico, tengo todo muy planificado, a veces también me cuesta, obviamente, como todo ser humano, enfocarme en algún aspecto del trabajo. Esto de empezar las tareas más difíciles en tu mejor horario es una gran clave. ¿Para qué? Para poder dar todo lo mejor de vos. Y relacionado con lo anterior, si la tarea es muy compleja y necesita como mucho tiempo de elaboración, te diría que le digas a tu mente que la vas a dividir en partes, pequeñas partes, para que el cerebro y tu mente te den la energía suficiente desde el inconsciente para poder ejecutarlas. Si de antemano no le anticipas eso a tu inconsciente, la energía va a estar un poco tensa o un poco baja porque sabe que vas a tener que hacer un esfuerzo adicional o extremo para cumplir tareas que son muy complejas y muy difíciles. Entonces, dividí esa tarea tan compleja en pequeños bloques donde vas a poner el máximo de tu atención y foco en cada uno de ellos. Al final, vas a tener todo el trabajo ensamblado de alta calidad. Muy bien, amigos y amigas, estoy seguro que practicando estas herramientas de productividad para tener más foco y concentración en el trabajo vas a lograr aumentar notablemente tu desempeño. Recordá que las distracciones no nos llevan al resultado, son simplemente eso, están dando vuelta acá para que les prestemos atención. Acordate que el desenfoque de las tareas es simplemente un desvío de la atención. Entonces, se trata de educar y reenfocar nuestra atención a lo que es importante para completar en el mundo del trabajo para poder sentir nuestro mayor nivel de excelencia y movernos siempre en ese nivel, un nivel muy alto, cada vez más alto. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es Daniel Colombo, te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Todas las semanas vas a estar encontrando contenidos renovados sobre temas de productividad, coaching ejecutivo, motivación, liderazgo, comunicación, oratoria y muchas herramientas más para mejorar tanto en el ámbito profesional y también, por supuesto, en el ámbito personal. Te invito a compartir este video, a dejarme tus comentarios acá abajo, a seguir las redes sociales que figuran aquí en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!